¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí andamos con otro videito más sobre la Ford Explorer Sport Track Videos que podrían serte de interés o ayuda si tienes una camioneta como esta En esta ocasión va a tratar sobre las luces de cortesía, luces interiores de pasajeros Ya que un suscriptor me comentó que no le funcionan las luces de pasajero Estas que estamos viendo aquí, solamente las de las orillas, la de en medio si funciona Ya que cuando él acciona el interruptor para activar las luces dice que no funciona ninguna de las dos luces Entonces pues en este video le voy a estar mostrando sus posibles problemas para que pueda encontrar la falla Y si tú llegas a tener el mismo problema pues también te puede ser de ayuda Así que pues vámonos recio con esto Lo primero que vamos a hacer pues vamos a quitar la carátula o el protector que tenemos aquí Y para esto vamos a requerir un desarmador de punta plana Vamos a introducirlo en esta pestaña Y hacemos presión hacia afuera Y va a salir sin problemas como lo estamos viendo aquí Entonces me comentaba que cambió los focos de halógeno Los focos incandescentes a focos LED Que son estos son los focos incandescentes Son pues viejitos Entonces los cambió por focos LED Ahí pues metió los nuevos LED Y aquí también podría tener un detalle que tal vez no se dé cuenta Y te voy a mostrar cuáles Entonces podría ser que cuando cambió los focos de halógeno a LED Los dejó mal invertidos ya que hay focos LED Que no traen doble polaridad Es decir que cuando tú colocas LED Lo puedes colocar de cualquier forma y va a prender Pero hay focos LED Los cuales pues tienen una polaridad precisa Que si no lo colocas en su polaridad con positivo y negativo No va a prender porque va a estar invertido Ahorita te voy a mostrar un ejemplo Vamos a pasar al ejemplo Para esto vamos a accionar el interruptor a luces prendidas Ahí está ya lo puse Y ahora pues voy a colocar el LED Ahí en su base Y como puedes ver prende ok De esta forma pues ya sabemos que el LED está funcionando Pero hay LEDs en los cuales tienes que checar la polaridad ok Por ejemplo aquí prende Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a sacar Voy a invertir el LED Ya lo invertí Y lo voy a conectar otra vez Y vuelve a prender Este vuelve a prender porque tiene doble polaridad No importa en qué posición lo pongas Siempre va a prender Pero hay focos LED En los que pues tienes que colocarlos en su polaridad correcta Para que prendan Entonces ese podría ser un detalle por el cual No prenden sus luces Entonces tendrías que hacer esta prueba Para comprobarlo Y ya si sigues en funcionar Pues pasamos al otro paso Pero primero haz esta prueba De invertir los focos LED Después de que hagas la prueba Si funcionaron Pues ya no vas a moverle nada Ya nada más colocas la placa Y listo Pero si a pesar de hacer la prueba Siguen sin funcionar los focos LED Entonces ahora si pues vamos a Retirar toda esta base Para esto solamente necesitamos Un desarmador de cruz Aquí lleva un tornillo Aquí lleva otro tornillo Y en la parte de arriba lleva otro tornillo Son tres tornillos los que tenemos que retirar Así que voy a hacer eso Listo Ya tenemos retirada o desmontada la base Como podemos ver Aquí tenemos dos cables Uno es de las luces de cortesía Y el otro es de luces interiores Este que estamos viendo aquí Que es un cable verde con anaranjado Es el de las luces interiores Que se accionan solamente cuando nosotros Aplastamos los interruptores Y se encienden los focos laterales Y este que tiene un cable azul con negro Es el de las luces de cortesía Cuando abrimos las puertas Este no nos interesa Porque este no tiene nada que ver Nos vamos a enfocar en el otro cable El cable que es verde con anaranjado Ya que este es el que alimenta esos focos Y la tierra o el negativo Se lo da esta placa metálica Que estamos viendo aquí Esta placa es la que tiene tierra permanente Entonces desde esta placa Es que agarra el negativo o la tierra Para la siguiente prueba Vamos a requerir esta lámpara de prueba Esta tú la puedes comprar Es muy barata O la puedes hacer incluso tú Ahí en YouTube Buscas como hacer una lámpara de prueba Y es muy fácil Entonces esta herramienta La vamos a requerir para buscar corriente Vamos a empezar Y la pinza de la lámpara de prueba La vamos a colocar a tierra Ya saben que esta placa tiene tierra Entonces vamos a colocar aquí la pinza Hay que chimarle un poco o rayar Ya que pues si está oxidada la lámina Tal vez no haga buen contacto Entonces hay que rayar un poco la lámina Y con nuestra lámpara de prueba Con la punta vamos a tocar El conector del cable verde con anaranjado De esta forma nos vamos a dar cuenta Si tiene corriente permanente Como lo podemos ver aquí La lámpara de prueba se ilumina Eso nos indica de que pues Aquí hay corriente permanente siempre Bien cuando hagas esta prueba Procura de que cierres y abras la puerta Ya que el sistema tiene temporizador Y si ya tienes un buen rato Con la puerta abierta Automáticamente el temporizador Va a apagar las luces Y no va a funcionar Hasta que tú abras y cierres la puerta otra vez Entonces si al tocar ese cable La lámpara si se ilumina Eso nos indicaría de que pues Aquí no hay ningún problema Ya que tenemos tierra y corriente Entonces el problema como te repito Aquí no está Entonces nuestro problema Estaría en esta placa Bueno una placa metálica Que transmite la corriente Que está por la parte de atrás Ahí como puedes ver Tiene los tornillos Donde hacen contacto con la lámina Ya que los tornillos Son los que transmiten la corriente Entonces tienes que checar Que esta pieza no esté oxidada Si está oxidada Intenta limar esa pieza Para que haga mejor contacto Y revisa todo en general Que no esté oxidado Ya que pues Como si revisamos Lo que anteriormente te mostré Y está bien Hay corriente y tierra No hay ningún problema ahí El problema estaría 100% En esta pieza Así que Checa bien Que todo esté Perfectamente bien Que no esté oxidada La placa que transmite La corriente Y si está oxidada Dale una buena limpieza Ya que pues Eso está provocando que Haya una obstrucción En el flujo de corriente O tierra Pero si Al hacer esta prueba Y tocar el cable verde Con anaranjado La lámpara de prueba No se iluminara para nada Eso nos indicaría De que este cable No tiene corriente Y es por eso Que no funcionan los focos Pero también Checa que Tus puertas No estén abiertas Un buen rato Ya que tiene Temporizador el sistema Y automáticamente Te apaga las luces Y no van a volver a prender Hasta que tú Abras o cierres la puerta O abras switch Entonces Si el cable Que revisamos No tiene corriente No se ilumina La lámpara de prueba Vamos a comprobar De que en esta consola Que tenemos en el techo Si se iluminen Las luces Ya que si aquí Si se iluminan Las luces Entonces 100% Ese cable está roto O hay algún detalle Por el cual No le está llegando corriente Ya que ese cable Va empalmado Con el mismo circuito De esta De estas luces Que tenemos en la consola Así que Si no funciona atrás Es porque El cable está roto Pero si aquí Las luces tampoco funcionan Entonces tenemos Otro problema Entonces La razón por la que No tenemos corriente En este cable Es porque Está roto Pero es imposible Que esté roto Ya que pues Estas partes No están en movimiento Ni nada De eso Entonces es muy raro Que no tenga corriente Pero supongamos Que no tiene corriente Entonces Ahí ya tendríamos Que hacer un trabajo Más Más de Más de búsqueda Porque No sabemos Si este cable Pasa por toda La orilla Del techo Y baja Hacia abajo De este lado O del otro lado O que Este cable Pase por Arriba del techo Toda esta parte Y llegue hasta La consola Que tenemos aquí Entonces Ahí si Saldría un poquito Más tedioso Buscar ese cableado Hasta donde va Pero Ese cable llega Hasta un punto Y el punto Donde llega Es hasta el dimmer Que es a esta parte Así que Para llegar al dimmer Tenemos que retirar Todo este panel Que estamos viendo aquí Ya que pues El dimmer Es este El regulador De las luces interiores Y por la parte De atrás Tenemos Ese cable Que es un cable Verde Con anaranjado Y ese es el que Lleva la corriente Hasta las luces De pasajero Y de conductor De techo Entonces Tendríamos que checar Ese cableado Más que nada El conector Ya que pues Podría ser Que el dimmer Este fallando Pero no creo Porque solamente Es un empalme O sea No viene conectado Directamente Con el dimmer Así que Tendríamos que checar Eso Retirar Toda esta pieza Es sacar el dimmer Desconectar Y checar El cableado Que no esté roto Y que tenga Pues corriente Pero si Tampoco prenden Las luces De la consola Que tenemos aquí No prenden Ninguna de las dos luces Entonces eso Nos indicaría De que El problema Ya podría ser Que tenemos El fusible quemado Ya que pues Es por eso Que no le está llegando Corriente Ni a esta consola Ni a la consola Digo Ni a las luces Traseras Entonces Para esto Vamos a checar Lo siguiente Que sería El fusible De las luces Interiores Este fusible Es el Número 26 Así que Para esto Vamos a checar Que ese fusible Funcione Este funcionando Y no esté quemado Así que La pinza De la lámpara De prueba La vamos a conectar A tierra Yo la conecto Aquí En el asiento Del conductor Tiene buen punto A tierra Y con la punta De nuestra lámpara De prueba Vamos a tocar Los dos pines Que tienen Los fusibles En la parte trasera O en la cabeza Como lo puedes ver Aquí tenemos un pin Entonces vamos a tocarlo Con la punta De la lámpara De prueba Y se tiene que iluminar Como lo estamos viendo aquí Entonces hasta ahí Todo bien Ahora vamos a tocar El otro pin Que tiene el fusible Del otro lado Como lo estamos viendo aquí Lo voy a tocar Y la lámpara de prueba También se tiene que iluminar Si la lámpara de prueba Se ilumina solamente Con un pin Pero con el otro No Eso nos indicaría De que ese fusible Está quemado O para más rápido Simplemente sacamos El fusible Número 26 Y vamos a comprobar De que no esté quemado Lo inspeccionamos En la parte de en medio Como puedes ver Tiene un filamento Un alambre muy delgado Si ese alambre Está separado Y quemado Y oscuro Eso indicaría De que el fusible Se quemó Y es por eso Que las luces interiores No prenden Entonces Lo que tendríamos que hacer Es reemplazarlo Por uno nuevo Entonces Reemplazas el fusible Quemado Por uno nuevo Y ya debe de funcionar El sistema De las luces de techo Y si se te vuelven A quemar Después de un día Una semana Eso indicaría De que tienes un corto Y ya hay que meternos Más a fondo A buscar el problema Y sobre las luces traseras Si no prendieran Pero si prenden Las luces delanteras De la consola Entonces Como te repito El problema Es de cableado 100% cableado Ya que el empalme Viene desde la consola Bueno Está relacionado Con la consola Y si no funcionan Las luces de pasajero Pues es porque El cable Está interrumpido Ya que si no Si todo el cable Estuviera roto Desde el dimmer Que estamos viendo aquí Entonces no funcionaría Ni la consola De techo Que tenemos En el lado Del conductor Y tampoco La consola Digo Las luces De pasajero Entonces Ahí tendríamos Que checar Eso Pero si el fusible Está en perfectas Condiciones Y aún así No funciona Ninguna De las luces Interiores Eso nos indicaría De que tenemos Un problema Tal vez en el Relevador Que se me olvidó Mostrártelo Pero está Abajo del volante Ahí está El relevador De las luces Interiores O también Podría ser Que tenemos Un problema Con el módulo Electrónico Genérico Que también Se encarga De manejar El sistema De las luces Interiores Y si ese módulo Falla Pues prácticamente No va a funcionar Ninguna De las luces Interiores Y ahí pues Ya tenemos Que meternos Más a profundidad Para checar Eso Pero hasta aquí Dejo el video Espero y te sea De ayuda O interés Y pues Ya saben Que voy a estar Subiendo más videos Como estos Sobre la Forexplorer Sportrack Para que pues Aquí en este canal Tengan todos los videos Relacionados Sobre lo eléctrico De esta camioneta Y cuando tengas Un problema Pues puedas Solucionarlo Así que pues Nos estamos viendo Con más próximos Videos Y aquí tengo más Y en el canal Tengo más videos Que podrían Interesarte Así que Nos vemos